Buenas a todos que tal estamos, pensé que no estabais Bueno, vale Bueno, hoy empezamos aquí otra parte más de Este juego de Brutal Doom Bueno, vengo con la ya bien dura Y bueno Está muy cambiado esto, ¿no? Tú, fuera, porque me caes como el culo Escoria, Escoria, Escoria Vamos a ver, aquí está Que me están llamando, creo Bueno, seguimos adelante y vamos a todo Ahora por todo, ahora por todo Y... vale Bueno, vamos a ir por el otro lado que va a estar petado de varones Ah no, menos mal La primera vez que no meten varones Pero meten muchos demonios de mierda Hijos de puta Cabrones La puta que te parió Joder Joder Vamos, 29 de vida Joder, que tengo 29 de vida solo, tío Lo tengo difícil, eh Ah no, estoy 39 Tengo 39 de vida, lo tengo muy difícil Y tengo mucha prisa hoy Joder, jaja Joder, pero... ¿De dónde sale tanta mierda? Joder Venga, no Ahí Vale, a ver si ya los mateo, ¿no? Ahí Bueno Bueno Ah Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de... La chingada Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté Lo maté, lo maté, lo maté Uy Bueno Seguimos adelante Madre mía Madre mía En serio Vale, joder, es difícil, ¿eh? Vamos ¡Puta vida, Tete! ¡Puta vida! ¡Puta vida, Tete! ¡Joder, macho! ¿Pero qué cojones te ocurre? Ah, no, pensé que había otro Mucha chispa de Dios ahí por aquí Perfecto Tomar por culo, payaso Que te meto un meco, payaso Voy a meter No, esta no, esta no, que tiene poca A ver, ¿cuál sabría? Ah, ok, vale Y aquí no hay Ah, había en el otro Y aquí sí era otro secreto Aquí sí que había, ¿no ves? Putas, putas Vale, dos secretos Y aquí era otro secreto Así que más Tercer secreto Todos al lado, ¿eh? No sé Cómo se abrió esto Esto es nuevo Para mí Ahí, ahí Me cago en todo, macho Joder, ¿qué pasa aquí? 64 enemigos en 3 minutos Eh, vale Soy muy fuerte Joder 63 enemigos en 2 minutos Oh Eh, sí Lo hace todo el mundo, hombre Lo hace todo el mundo Eh Qué puta barbaridad Aquí había alguien ¿Qué? No puede ser esto un secreto Estarás de coña, ¿no? Señores Esto está de coña Vale Vamos a ir a por la BFG 9000 Ahora, enseguidita nomás Enseguidita nomás A ver, ¿dónde se va? ¿Dónde se va? Ah, por aquí Cierto Vale Son Las Los Souls son buena gente Te quitan poca vida Cuando podían quitar más, claro Soulsphere Básicamente Y mucha más Hacedme caso Mucha más vida Hay como ahí algo arriba Ah Mierda No sé lo que es No lo quiero comprobar Me da igual No No quiero comprobarlo Mamita No quiero comprobarlo Mamita A ver Eh Bueno Uff Va a haber demonios nazis Demonios nazis Que estos demonios Salen con Hitler En En Wolferstein Bueno, en Wolfer's Doom Pero Salen Uff A ver, a ver, a ver Lo que tengo que hacer aquí es Espera Plasma Plasma Ahí Vale, perfecto Y aquí que va a haber Aquí hay algo arriba Como siempre Van a respawnearse Fijísimo Que raro No se respawnió nadie Estos son Más normales Parecen Más normales Los brutalizados de estes Más normales Entre comillas Ah, mira Mira donde está el secreto Curioso Bueno Pero esto parece más normal Digamos Porque no he perdido tantas veces Ahí, ahí, ahí Oh, cuánto enemigo Cuánto enemigo Perdón, qué cojones Puta madre No ves, mandé un mensaje Mandé un mensajito Como mola mandar mensajicos Son tan guays Ah, mira Allende hay uno En la cabeza Oh, en la cabeza Tío No puede ser Qué dolor Qué puto dolor Hijos de pet Hijos de puta tete Que vengan para arriba Que vengan para arriba Que le voy a partir La spinger La spinger En serio No sé qué es eso Venga, vení acá Uno fuera Un sargento fuera ¿Dónde está el otro? No hay más Ah, venga Que vengan ahí Venga Oh, en la cabeza No puede ser Venga Bukake de balas Pero para ahorrar balas Voy a hacer esto No, no Esto no Esto es demasiado Esto Vale Cabrón Tú también Hijo de Su chingada Madre Pendeja Mate Hostia Mate al limp También 93 enemigos De De unos cuantos De unos cuantos No tengo llave azul No No es No tengo llave azul La llave azul aparece en el recuadrito de arriba Pero ahora no tengo ninguna Así que no aparece nada Pero es que no tengo ninguna Claramente, ¿no? Vosotros me entendisteis a la perfección Pues ya está Joder En serio, tío No pueden ser tan Hijos De puta De meter 80.000 demonios Aquí dentro Aquí no hay nada Oh, ¿qué pasa ahí? No sois buena gente No sois buena gente, demonios Ser majos Rifle de asalto Ya sé Me voy a poner con rifle de asalto Estilo Estilo Matarlos a todos Uy, 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 uy ¿Qué pasa aquí? Madre mía Vale, ahí no hay nada Eso ya lo sabemos Muy bien Lo que tenemos que hacer ahora Es cargar esto Oh, cae por aquí No hay nada No hay ni vergüenza A ver, vamos Oh, mira lo que hay ahí ¿Puedo cargar? No, esto no puedo cargarlo aún Desde la ignorancia Me estoy forrando Desde la ignorancia Desde la ignorancia de Dunk No, desde la ignorancia no Porque controlo Vale, bien Controlo bastante en este puto juego Me cago Ala, dame la pistolita Anda Caballero Menos mal que puedo subir Joder, la puta Que los parió Hijos de puta 103 enemigos ya Así como no quiere la cosa Es una cosa un poco Perdí un poquito de vida Porque Uy, 214 Mamá Vamos a hacer un save Que llevo demasiado Y me da mierda Llevo sin guardar todo este tiempo Soy un pro Ahí Esta es la que no me falla Contra las Lord Soul Vale, cambiamos Ahí Que te jodan, puta Vale Pues este no es tan difícil Como creía No Venga Carga, carga, carga Bueno Vale Bueno Paz para el pájaro Vamos Todo para mi Todo para mi Cinco de Cinco de De seis secretos Descubiertos así En diez minutos Que puta burrada Chavales Pasadote Quedan 80 enemigos Y no se donde ¿Donde se metió? Anda por aquí algo Anda por aquí algo Aquí hay un secreto El último El último secreto Vale Todos encontrados Ahora yo no me preocupo Por los secretos Sino por los enemigos Por fin tenemos Algo con Cien por cien en todo Es que no se porque No me aparece No se porque Donde aparece la llave Me castig Vocalice Hijo de perra Ya se Ya vocalizo Pero es que estoy Estoy Con el alma El ansia El ansia viva Que me corroe el alma Es el ansia El ansia Ansia mugroso Vamos a ver A ver que hay por aquí Vale por aquí Aquí creo que es cuando apareció Un varón del infierno Por aquí Ah no ¿Qué? Fuera Mierda No por aquí no hay nada Eso lo simple he decorado Pero vamos para la otra puerta Entonces Que la otra si que había Que me dieron varios sustos Hace un tiempo Me dieron varios sustos Los putas Los souls Aquí Que me acuerdo Que me dieron Un montón de sustos Si visteis mis vídeos en verano Este cabrón Me dieron un susto Y aquí había una Lost soul Por aquí cerca Si mal no recuerdo Bueno esta no es Es por la otra parte Que había una Lost soul Lo dije Una Lost soul Pero Pero vamos a ver Pelotudo Que te jodan Vale Bueno ahí tenemos Para ahorrar munición Así que vamos al chollo Que es buscar más munición Yo soy un soldado Así que tengo que buscar munición Por donde sea No puede ser Se están respawneando todos Que miedo Voy a matarlos así Ahí Ahí mataos 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 todos Ahí Venga Pero de aquí me divierto Un varón Joder Aquí está cargadito De enemigos Venga Está la cosa Muy llenita Lléname Lléname Mapeado Troll Mapeado Troll En menos de Me iba a dar Y no me dio Perfecto No sé cómo evite eso Pero mola Ah Hijo puta Bueno no me quito casi nada Tengo una armadura de la hostia Los dos fuera Queda otro Otro varón Otro varón cabrón ¿No? Joder Debería haber cogido Debería haber cogido Pendejo A ver cómo están por aquí Pues por aquí no hay muchos Pendejo Ah Ah Vale ahí está Se están matando entre ellos y se mueran Me cago en la Pinche madre Vámonos para abajo Güey Ah Tú Pero tú de dónde viniste Cacho Mierda Vale Me dan por brutalizar Solo quedan 33 enemigos Ahí Aquí está el otro Vamos carga Carga poquito Carga pero Ahí hay que ir Gastando poquito a poco Las balas Pero Acertando Lo que damos Hacen el ruido De 2-64 Vale Si me mola Caga ese ruido ¿Dónde está? A ver No Eh ¿Dónde vas tú? Están saliendo todos Los que quedan Estoy gastando Mucha bala De escopeta No quería Que eso ocurra Porque ahora Vamos a Vale Eh eh ¿Qué pasa tú? Maricona Bueno Vamos a ir con el rifle De asalto Ahora A los soldados Épicos Oh Hay otro aquí Oh De un gol Que potencia tengo ¿No? Estoy brutalizado Al máximo Quedan 19 enemigos Y uno de ellos Es este Y que malo eres Que a ti Y a ti te Contratan de zombie man En serio Vale Fuera hombre What the fuck What the fuck Que pasada ¿No? En serio Ya derrote a casi todos Lol Que potencia ¿No? Quedan 9 enemigos Bueno bueno 9 enemigos Todos los secretos Y Oh Está ardiendo Quedó ahí No sé como Joder Que mal rollo Lozorder ahí De una manera Aquí estamos Aquí Aquí Desde aquí Donde mate a todos Porque Si no No podía matarlos Imagínate salir aquí Con 40.000 enemigos Tío Que puta locura Hay como una cosita Por aquí detrás Ah Interesante Vamos a ver Ajá Que curioso ¿No? Y no sabía yo esto Cago en la puta Porque no sé yo las cosas Siempre Siempre soy un Me cago A ver Vamos a entrar de nuevo Vale Visitamos esa zona Estaba todo bien ¿Qué zonas quedan por visitar? Tengo el mapa computerizado Así que puedo saber Por donde pasé Y no Mola Eso es lo que le hace Que haya más juego Pero que hay Hay una zona Que por aquí no visite Que era por ahí Por aquí No Por aquí Por aquí ¿En serio? No sé Yo no Vale Nada No me hagan caso No me hagan caso No más No me hagan caso Vamos a ir a continuar La historia Que toca continuarla Ahora más fuerte Que nunca Aquí Ahí Ahí Sois unas delicias De personas Hombre Venga Wow Todos Increíble Recua de enemigos Increíble Vale No veis Esto está todo hecho Señores Está todo hecho Enemigos muertos Vida toda hecha Y todo perfecto 129 Todos los muertos Y nada Nos vamos otra vez Un nivel virtualizado Menos Quedaron algunos ítems Una pena Pero bueno 18 minutos de gameplay Está bastante bien Para hacer este mapa solo Aquí tendré que matar a este Como no Como siempre Podemos abrir esta zona Atrás ¿Qué habrá por aquí? No, mira Se cae ¿Qué? ¿En serio? ¿Estás de coña? ¿Esto es un secreto? Está bien Está bien Está bien Está bien ¿Cuántos? 318 enemigos Nos va a dar bastante juego Pero bueno No importa Va a estar emocionante Así que Vamos a recargar todo Para el próximo vídeo Para tenerlo todo bien preparadito Y bueno Vamos a guardar ya Y nada Chavales Espero que os haya pasado bien Con este vídeo Que os hayáis divertido mucho Que es lo importante Que lo hago para divertirme a mí Y divertiros a vosotros Y nada Cuídense mucho todos Hasta el siguiente vídeo Chao a todos